hola qué tal mis amigos que gustan por el trabajo de campo hoy quiero mostrarles la semilla que estamos a punto de sembrar esta es la semilla de cártamo de la variedad orcasitas habilitada para esta región del sur de tamaulipas esta siembra recomienda el inifap que es el centro de investigación de actividades agrícolas de cada región del país de aquí de méxico marca como fecha óptima de siembra el 15 de octubre a más tardar el 15 de noviembre ese mes lo consideran el más oportuno sin embargo estas estas investigaciones datan ya de hace varios años y como muchos hemos observado el clima y las circunstancias se han venido modificando en la naturaleza por tanto hoy nos arriesgamos día 20 de septiembre del 2024 a sembrar cártamo en el sur de tamaulipas de una manera muy temprana pero esperamos buenos resultados esta es una siembra muy noble que no es atacada por tantas plagas solamente puedes tener algunos problemas por ahí con con un hongo por tener exceso de humedad con el habanamiento del grano cuando sucede alguna lluvia en la floración fuera de eso esperemos que los factores ambientales sean favorables y deseamos tener un rendimiento promedio de arriba de los 700 kilos por hectárea preferiblemente verdad la tonelada ya sería un precio bastante conveniente para esta ocasión en este cultivo debido a que otros alternativos su verdad como es el sorgo o el maíz pues te impactan más en los costos de producción es todo por el momento la siembra se hará con esta sembradora tipo internacional de seis surcos un tractor yondir de cuatro cilindros 27 55 el modelo y para el que quiera saber cómo cómo es el procedimiento de la siembra bueno se calibra el equipo para que nos permita distribuir hasta un máximo de 15 semillas por metro estamos hablando que en promedio pueden ser 13 semillas es una siembra buena verdad no tan cargada apropiada para la región del temporal donde estamos a expensas de la naturaleza y no contamos con riegos de auxilio saludos y que tengan un excelente día en donde quiera que se encuentren